La Roca es un proyecto que surgió hace seis años y nos dedicamos a hacer productos artesanalmente para el cuidado personal, medicinal, con las plantas de una huerta que tenemos, una huerta biodinámica. Y la biodinámica es, podemos llamar la agricultura consciente, creo que sería la mejor forma de ponerlo. Dentro de la biodinámica trabajamos con distintos ciclos, trabajamos con el ciclo lunar, con el ciclo solar, hacemos distintas actividades durante el año en cada estación y es un trabajo mano a mano, astrónomos con gente del campo y entonces uno jardinero se vuelve el puente entre ese conocimiento, esa información y lo que sucede aquí. Entonces trabajamos con alineaciones planetarias porque cada planeta tiene una influencia en distintas partes de la planta, raíz, hoja, flor o fruto, su semilla y entonces vamos jugando con los cuatro elementos, con los doce casas del zodiaco, porque cada casa del zodiaco pertenece a algún elemento y cada parte de la planta, que son cuatro fases de desarrollo, pues se conecta con alguno de los cuatro elementos. Entonces todo esto lo sumamos y vamos haciendo trabajo muy específico, cada día, cada semana, vamos planeando el trabajo para poder elaborar medicina, cierta medicina, siguiendo ciertos días para la cosecha y entonces de esa manera nosotros obtenemos las propiedades de la planta exaltadas, por así decirlo, y entonces si logramos conjugar todo esto, pues tenemos aroma, sabor, medicina justo en su punto. Bueno, las plantas que tenemos debemos tener como unas veinte más o menos, que son las que trabajo, las que mejor conozco y tenemos árnica, tenemos romero, tenemos lavanda, cola de caballo, milenrama, consuelda, citronela, árnica, cedrón. Acá tenemos una barra de shampoo sólida, que creo que sí es de mis productos favoritos. Ha sido todo una aventura lograr encontrar la fórmula correcta y por fin lo logramos. Tiene carbón activado, tiene miel, tiene vitamina E y tiene aceites esenciales. Tenemos esta pomada, que esta pomada la recomendamos mucho para madres lactando y sirve también para rosaduras de bebé. Y no hay problema si el bebé tiene contacto con esta pomada cuando la mamá está en este proceso de curación, ¿no?, con la pomada. Toda la aromaterapia que estamos haciendo, tenemos tres aromas distintos, Buenos Días, que es cítrica. Tienen los tres, tienen cuarzos curados bajo la luna, el rolón son cuarzos, en este caso es obsidiana. Tenemos un respiro para mediodía que despeja la mente, ayuda con dolores de cabeza y con vías respiratorias, tiene mentol, romero, tomillo. Y este es espectorante, refrescante. Y por último tenemos la buenas noches, que lleva lavanda, lleva naranja, lleva valla de enebro y lleva ylang-ylang. Este ayuda mucho para niños que les está costando trabajo dormir por pesadillas y bueno, hay adultos que traigan insomnio o estrés, ayuda muchísimo. El cuarzo, al igual que las plantas, los minerales tienen propiedades. Entonces trabajan tanto físicamente como anímicamente y pues bueno, tal cual hay que echarse un clavado, investigarlos y ver cuáles son las propiedades y entonces lo puedes combinar. Entonces amatista para las buenas noches es buenísima porque la amatista relaja, es una piedra relajante. Y en los jabones tenemos siete aromas distintos, de pronto quisiéramos hacer más, pero bueno, ahorita tenemos estos siete de base. Tenemos café canela, que es este que tenemos aquí, que estos son barras que mueven bazares, que no, a granel y estos ya están empaquetados, 100 gramos. Y tenemos café canela, tenemos caléndula con leche de cabra orgánica, que es también una productora aquí de Cuernavaca, tenemos rosa sándalo, tenemos menta cacao y tenemos este que es a carbón activado, eucalipto y leche de cabra orgánica también. Nosotros uno de los remedios que tenemos son tinturas que están aquí atrás y es todo nuestro banco de tinturas. Las tinturas son alcolaturas de plantas y entonces vía alcohol y agua potable hacemos una extracción que dura 28 días, lo que es un ciclo lunar, y después de 28 días está lista para ser utilizada. Y recientemente estamos incursionando en la espagiria, entonces ahora estamos yéndonos mucho más profundo en este trabajo, donde no nada más hacemos la extracción vía alcohol, sino que hacemos una colación y desde este punto, desde esta primera colación, vamos a comenzar a hacer un proceso para obtener cristales de esta planta. Y entonces aquí entra el fuego y el fuego hace esta transformación y después con estos cristales regresamos a la tintura original, los agregamos y esto potencializa la medicina de manera realmente sorprendente. Y aprovechando este espacio, Barroca, les gustaría hacerles una invitación a que podamos regresar nuevamente al origen que está conectado justo con el mundo de las plantas. Invitarlos a tomar la salud, su salud en sus manos, la de su familia, y no estar siempre cediendo esto a otras personas, al doctor, a la pastilla, y empezar a hacer un tipo de medicina preventiva, el cual se puede hacer a través de las plantas, desde una infusión en casa que es muy sencilla, rápida, para estar limpiando hígado, para estar limpiando riñones de vez en vez y poder ir transformando el ambiente en casa, en nuestro cuerpo. Y bueno, las tinturas son una vía también fácil, rápida, y si tenemos nuestras plantas en casa, aún mejor. Y como les decía, no necesitamos tener grandes terrenos, con una maceta podemos nosotros ya ahí empezar a armar nuestro huerto, cuidar de él, saber cómo está regado, cómo está siendo cuidado, y con esta planta poder hacer medicina en casa.